Alabado sea nuestro Dios, agradecidos una vez más en esta hora, el Señor nos concede de verdad estar reunidos alrededor de su preciosa palabra, esa palabra que se nos ha sido revelada y que sigue siendo revelada, porque hay muchas cosas todavía que están ahí, el mensaje ya fue traído, sabemos verdad, que ya el Espíritu Santo trajo el mensaje, le ha dado vuelta al mundo y sigue dándole vuelta al mundo y el mundo sigue rechazándolo, estaba meditando hoy por la mañana, en la madrugada, de cómo es que el mensaje de nuestro Rey ha sido rechazado y estaba analizando el tiempo cuando llegó a mis manos este glorioso mensaje, y cómo eso, vamos a decirlo así verdad, entre comillas, me enloqueció, dando el mensaje que la misma gente, la misma familia dijo que yo estaba loco, que algo había pasado conmigo y realmente pues algo pasó verdad, entonces traté de darle este glorioso mensaje del Rey a toda mi familia, comencé primeramente con la matriarcada verdad, que era mi abuela, comencé con ella dándole el mensaje, una señora muy metida, una señora muy metida en lo que es la organización, metida en la denominación, por años en el catolicismo, y que un jovencito de 22 años le llegara a decir que estaba errada, era un poco duro verdad, entonces, pero Dios tiene un plan, y ella creyó el mensaje, y creo que en la resurrección yo la voy a ver, estoy tan segura, le dije una vez a uno de mis tíos, hijo, hijo de ella verdad, de mi abuela, le dije este, va a ser triste, va a ser lamentable, que en esa resurrección ustedes no estén, y la verdad es que toda mi familia, casi todas, vamos a decir un 1%, ha aceptado el mensaje, las demás personas, los demás familiares han rechazado el mensaje, ¿por qué lo han rechazado?, porque lo han humanizado, ¿por qué?, porque dicen, para comenzar al principio verdad, imagínense cuando lo conocí, dijeron, no es de muchachos locos, y ese es un loco, ¿verdad?, ahora ya no soy un muchacho loco, soy un viejo loco, ¿verdad?, entonces siempre sigo siendo un loco, la pregunta es, ¿loco usted de qué?, usted también está loco, ¿verdad?, así que estamos muy agradecidos, porque el Señor nos concede una vez más, poder honrar esa resurrección, y decimos, estamos conscientes de que Él ha resucitado, resucitado, porque yo estoy parado aquí, ¿verdad?, y usted está aquí, si no, ningún ser humano pudiera existir, ¿verdad?, así que bienvenidos a los hermanos de las redes, confío de que el Señor, que tenga un poquito de paciencia, a veces uno como humano se desespera, ¿verdad?, ahí observo yo manejando, corriendo, y la gente, y no va para ningún lado, la Escritura dijo, correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará, pero en ese tiempo es que nos ha sido revelado el libro, así que bendito sea nuestro Dios, que hizo verdad mi creer, porque hay mucha gente que cree, pero ese creer no es de verdad, verdad?, o sea, ese creer no es que Dios lo haya hecho verdad, sino que se imagina que es verdad, pero nosotros estamos seguros que nuestro creer es de verdad, así que bendito sea nuestro Dios, ¿verdad?, salmos, el rey ungido, es mi tema en esta hora, el rey ungido, o el rey Mesías, es lo mismo, ¿verdad?, pero para alguien ahí de información, Mesías es ungido, ungido es Cristo, Cristo es Mesías, y Cristo es ungido, así que es lo mismo, entonces vamos a ir al Salmo, vamos a estar ahí en el verso 6, y dice la Escritura, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte, ¿quién lo puso?, pues Dios lo puso, entonces vamos a ver quién es ese rey, ¿verdad?, porque dice, yo he puesto mi rey, entonces quiere decir que Dios puso un rey, San Juan 4, versos 25 y 26, le dijo la mujer, pero usted sabe, la mujer en la Biblia representa la iglesia, cuando usted lee en la Biblia, mujer, pipifícalo o sombréalo, o es un ejemplo de la mujer, ¿verdad?, entonces le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando él venga, nos declarará todas las cosas, ella estaba enseñada, instruida, que el Mesías iba a revelar todo, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, pero los demás, ¿qué dijeron?, no, ese es un diablo, ese es un belsebú, ese está loco, ese es fanático, ¿verdad?, pero la mujer, la escogida, la iglesia elegida dijo, tú eres el Mesías, tú eres nuestro rey, tú te le has sido dado la señal del Mesías, Apocalipsis 15, 3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios todopoderoso, ¿cuántos dicen amén a eso?, Dios es todopoderoso, dice, justos y verdaderos son tus caminos, rey de los santos, vamos a orar hermano, Padre Celestial, estamos agradeciéndote en esta mañana, qué honor para nosotros, Señor, y para mí poder pararme aquí, Señor, delante de corazones, que todavía, Señor, se han identificado, que creen, que creen esta gran verdad que se ha hecho realidad en nuestros corazones, confiamos, Señor, de que vamos a mostrar los frutos de esa verdad que ha sido revelada, y en esta hora, Señor, te rogamos, como siempre, que el Espíritu de Dios, ese Espíritu pequeño, que se nos ha sido dado, que podamos abrir nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para poder comprender lo que tú nos vas a decir, Señor, sabemos que ya está plasmado, ya está escrito, ya está hablado lo que tú has hablado, lo que tú has revelado, pero necesitamos entenderlo nosotros, y por eso venimos a este lugar, Señor, para comprender más tu reino, así que en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermano, fíjense que estaba viendo que la Escritura dice, y cantan el cántico de Moisés, entonces, realmente alguien puede decir, bueno, ¿y Moisés que cantó algún canto? ¿Sabía usted eso? Que si Moisés había cantado algún canto. Pregunto, ¿saben ustedes que Moisés cantó, dice una canción? No, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Éxodo, para que usted vea que él cantó una canción. Y si usted observa, ya vamos a ver el paralelo que hay, fíjense, ¿por qué razón dice? Que Dios es rey de los santos, ¿verdad? Siempre él ha sido un rey, y ahora en este tiempo es el rey de nosotros, ¿verdad? Pero él tiene reyes pequeños, porque la Escritura dice que seremos reyes, y somos sacerdotes, para Dios, ¿verdad? Entonces somos, yo soy un rey. Así que un rey tiene un dominio. Entonces yo tengo un dominio, y los súbditos se sujetan a ese dominio. Los que no son de ese reino, pues, imagine usted sujeto al reino de Rusia. No, es que las leyes de Rusia, dice, no es que huevo de ser las leyes de Rusia. ¿Cómo? Si usted no está bajo el reino de Rusia, ¿verdad? Pero si está bajo el reino del Mesías, usted tiene que sujetarse. Cada uno de nosotros tenemos que sujetarnos. Es la forma que ese rey está trabajando aquí. Entonces dice Éxodo 15, fíjense qué bonito, Éxodo 15, Apocalipsis 15. Cómo Dios es tan bondadoso para que mis hijos no se les olvide, ¿verdad? Éxodo 15, Apocalipsis 15. Entonces dice, porque allá está diciendo que cantaban, fíjense, el cántico de Moisés, ¿verdad? Ahora fíjense, vamos a leer, vamos a regresar a Apocalipsis para que me comprendan, ¿verdad? Apocalipsis siempre 15, y mire, vamos a leer el verso 1 y el 2, ¿verdad? Porque leímos el 3, dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Quiere decir que la ira de Dios va a ser terminada. Un día va a ser terminada. Y anoche medio mencionábamos todos los misiles que tiene la humanidad o los gobiernos. A tal grado que cierto personaje dijo que en media hora esto desaparece. Entonces quiere decir que esos siete ángeles solamente están esperando la orden para hablarlo. Y entonces esta cosa se acaba. Pero miren, ¿por qué razón estoy hablando yo de acabarse y estoy hablando de un reino? Porque cuando los egipcios se acabaron, Israel pudo poner su reino, ¿verdad? Israel venía a poner un reino y se consumó con Salomón, ¿verdad? Como un ejemplo para nosotros. Entonces dice, En ella se consumaba la ira de Dios. Ahí se va a terminar, ¿verdad? Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Fíjense qué tremendo está esto, ¿verdad? Porque usted tiene que vencer el sistema de la bestia. Pero ¿dónde está el sistema de la bestia? ¿A dónde cree que está? En mi cabeza. Tengo que romper y vencer ese sistema que me han metido por años. ¿Verdad? Y tengo que vencer eso y de esa manera yo voy a entrar a cantar la victoria sobre la bestia. Primeramente, ¿verdad? Porque aquí ya va a ser literal. ¿Verdad? Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y la imagen. Alguien dice, hermano, ¿pero cómo está eso que en la cabeza tenemos la bestia? Pues sí, hermano, y no el sello ese en la frente. ¿Para qué decir? El sello ese. Y esto, hermano, lo estoy diciendo ahorita, ¿verdad? No lo tengo ahorita. ¿Me entienden? Entonces, en la frente tiene usted el 666. Dice, hermano, pues nosotros no lo tenemos. Habría que verlo. Porque si usted piensa que Jesucristo y Dios son dos personas, usted tiene el sello de la bestia. Si usted no puede diferenciar quién es el Hijo de Dios, quién es el Rey, Dios puso un Rey. ¿Qué es lo que dice la marca de la bestia? El Rey es Jesucristo. No. Dios, Jesucristo, puso su Rey. Y se llama William Mario Brown. Ese es el Rey. ¿Le guste a usted o no le guste? Un día usted lo va a ver. Por esa razón es que he sido rechazado el mensaje. ¿Por qué? Porque soy muy literal, muy rápido para decir las cosas. Yo las digo rápido. ¿Para qué le vamos a estar? Hermanos, la ciencia se aumentó y los misterios fueron revelados. ¿Para qué voy a estar tratando de ocultar algo que está a la simple vista? Sí, señor. ¡Adiós! ¿Me entienden, hermano? Señor. Así que dice, fíjese, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria. Porque Moisés cantó esa canción cuando venció a los egipcios. ¿Verdad? Cuando él venció a los egipcios, llegó el Espíritu Santo, ¿verdad? En canción, en director de cantos, hizo un canto, ¿verdad? Se inspiró y hizo una canción. Porque él había tenido la victoria sobre los egipcios. En este caso, hemos tenido la victoria sobre la marca de la bestia y la bestia. Dice, han alcanzado la victoria sobre la bestia y la imagen, el concilio ecuménico mundial, ¿verdad? Esa denominación que está en la cabeza. Hermano, yo le doy duro a eso, pero yo quisiera, hermanas, que me entendieran. ¿Qué significa ser denominación? Denominación es que usted tenga un evangelio a la manera de ustedes. Eso es denominación. Porque el hombre ha inventado una manera de adorar a Dios. ¿Me entienden? Y cada miembro en la iglesia inventa una manera para adorar a Dios. Dice, no, es que yo con Dios me entiendo. Yo al hermano me di, no, y el hermano me di, ¿qué? Yo con Dios me entiendo. Eso es denominación. Entonces está diciendo la Escritura que los que vencieron eso, ese sistema, fíjense, dice, los que han alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, dice, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés. Ah, entonces quiere decir que vamos a cantar el cántico de Moisés y el cántico del Cordero porque hemos vencido el sistema. Comencemos con nuestro sistema. Porque a nosotros se nos ha metido un sistema aún en los grupos del mensaje. Hay un sistema denominacional bien metido que para arrancarlo, hermano, necesitamos entrar en la revelación de la Escritura. Y de esa manera vamos a poder romper esa cosa. Entonces dice, con las arpas de Dios, ¿verdad? Imagínense. Ahí están los que son elegidos para llevar este gran concierto, ¿verdad? Después que hayamos vencido. Usted sabe que eso es Apocalipsis 19, ¿verdad? Amén. Cuando regresamos y hacemos eso. Sí, señor. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Y el cántico del Cordero diciendo, ahí vamos a decir, grande y maravillosa son tus obras. Amén. Señor Dios Todopoderoso. ¿Cómo no vamos a decir que son grandes las obras si la bestia y todo el sistema y todo ese montón de gente idólatra va a ser destruida? Sí, señor. ¿Usted cree que no vamos a tener un gran jubileo? Sí, señor. Señor Dios, fíjese que este mensaje está bien bonito para ustedes. Amén. El del domingo estuvo un poco apretado, ¿verdad? Amén. Pero el señor me dice, no le des tanto, dales también otro poquito para que... Amén. Por si acaso hay alguno ahí que se anime, ¿verdad? Amén. Así que lo leo y dice, y maravillosas son tus obras. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, rey de los santos. Vamos a ver ahora Éxodo 15. No lo voy a leer todo porque ahí seguiría el mensaje, ¿verdad? Dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. ¿En quién se magnificó el gran Dios Todopoderoso? Dígame, ¿quién estaba viendo a Dios? Nadie. Estaban viendo el efecto de Dios, pero ¿en quién? En un hombre. Amén. ¿En quién viviese Moisés? Amén. ¿Verdad? Al que el grupo aquel no quería, ¿verdad? Venían los rebeldes también, ¿verdad? Porque así es, hermano. En todas las iglesias están los rebeldes, ¿verdad? Están las cabras, están las ovejas. En todas las iglesias. ¿Verdad? No, es que mi iglesia es solo ovejitas, ¿sabes? Es difícil. Dijo el profeta, hay tres clases de creyentes en todos los grupos. Yo al principio quería creer, ¿verdad? Hasta me discutí con un hermano. Le digo, no, es que ahí, el grupo de las vegas, le digo, solo hay genuinos. Usted está equivocado, hombre. No hay gente que tiene, el profeta dijo que hay tres clases. Amén. ¿Verdad? Es que es duro, ¿verdad, hermano? No cree usted que es duro. Para un grupito tan pequeño, pensar en eso, a mí me duele, hermano. Yo quisiera que todos fuéramos genuinos. Pero los frutos dice, ¿verdad? Entonces dice aquí, fíjese. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Ese hombre lo tuvo como experiencia. Puede decir usted, Jesucristo ha sido mi salvación. Jesucristo me ha colocado en el verdadero reino. Para llegar a ser verdaderos mesías, dice el Señor. Dice que nosotros somos mesías. Amén. Hermano, lo que le decía el domingo, ¿verdad? Mejor ese pagano me decía, mesillitas. ¿Verdad? ¿Y mi familia? No, ese está loco. Entonces no le ande creyendo. Y ese hombre pagano diciéndome que era el Mesías yo. Amén. Ahora le pregunto, ¿soy el Mesías? Amén. Hermanos, nosotros somos Mesías. Mire, ahí tengo mi Facebook, todos los que conocen el Facebook. Ahí dice que nosotros somos mensajeros de este mismo mensaje. Amén. ¿Quién va a dar el mensaje? Alguien dice, póngale la cinta. No, pues eso es lo que vamos a hacer ahorita. Amén. A ponerle la cinta. Todo lo que le estoy diciendo es cinta. Señor. Está en la cinta. Amén. ¿Entienden? Entonces dice, este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Bueno, lo voy a dejar ahí, ¿verdad? Para que usted vea, ese es el cántico que se va a cantar y el cántico del Cordero. Vamos a investigar cuál es el cántico del Cordero después. Entonces, volviendo a Salmo, dice la Escritura, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Quiere decir que Sion, el profeta dice que Sion es la novia, ¿verdad? Amén. ¿No sabía usted que William Brannan es el rey? Amén. Amén. Si nosotros somos sus súbditos. Sí. Nosotros somos los que estamos dando a conocer su mensaje de reino al pueblo, ¿verdad? Entonces dice, ¿y a dónde me dejan a mi Cristo? Y no, ahí está dentro del corazón. Miren, está dentro del corazón, por aquí lo tengo, miren, para que vean. Para esos que se asustan cuando yo digo de que, no, es que no es Jesucristo, es William Brannan. Entonces alguien, cuando dice así, no sé, pero se asustan, ¿verdad? Vamos a ver si lo encuentro, hermano. Donde dice de que, aquí está, miren, párrafo 56 del Mesías. Para que usted vea, hermano, hermano que me escucha, que me está viendo por el Facebook. Quiero decirle, no se asuste, quédese ahí. Espere. Oiga primero todo y después cuando lo haya oído todo, puede rechazarlo. Le damos el permiso de rechazarlo cuando ya se le haya dado todos los extractos. Sigo diciendo, el rey, el rey en el milenio va a ser William Brannan. Amén. Y los reyes vamos a ser nosotros. Amén. Eso lo dice el profeta Daniel, ¿verdad? Que se le dio el reino a los santos. Amén. Entonces le digo a los hermanos, hay que empezar a gobernar desde ya. Pero ni las mujeres gobiernan. ¿Cómo cree usted que va a ir a gobernar ángeles y las mujeres los mangoneas para ir para acá? Amén. O sea, seamos honestos, ¿verdad? ¿Para qué nos vamos a engañar? Amén. ¿Verdad? Así que dice, reino en el corazón. Ahí está. Entonces quiere decir que Dios, el gran Mesías, está en el corazón del hombre para poder gobernar. Párrafo 56. Pero el reino de Dios está establecido en el corazón y en el alma de un hombre por la revelación de Jesucristo. Amén. Amén. Señor. Hermano, ¿lo estoy diciendo yo? No. ¿Usted no le alegra esto? Sí, hermano. Hermano, ¿por qué cree usted que yo agarro valor? Sí, señor. ¿Por qué cree usted? Es que a veces las hermanas pienso, ¿verdad? No sé, si me equivoco, perdonen. Pero a veces pienso que dice, es que ese hermano él es muy así, ¿verdad? Algo como enojado viene y le dice a uno las cosas. Dios, hermano, encarne esto en su corazón y ya va a ver usted cómo va a ser. Le va a dar una seguridad a usted de lo que tenemos. Este mensaje no es de una persona loca. Este mensaje bajó por ángeles. Amén. Ángeles de Dios trajeron este mensaje. Amén. Imagínese qué duro para mi familia. Vuelvo al punto de mi familia. Todos me han abandonado. Todos, ¿no? No, hermano, pero hay algunos ahí que lo oyen, ahí. Sí, hermano, pero son patadas de ahogado. Amén. Patadas de ahogado. Porque yo les voy a decir una cosa. Si supieran que de verdad yo soy el Mesías. ¿Verdad? Esto es duro, ¿verdad? Pero ya se lo voy a leer. Mire, Mesías es el reino de Dios. Mire, y aquí dice, Mesías pequeños. Mire, si nosotros creyéramos el mensaje, la gente no se asustara. Pero como la gente no conoce el mensaje, dice, ¿y ese hombre de dónde saca eso? ¿Qué se ensalza? ¿Ese hombre dice que él es el Mesías? Claro, pues yo soy el Mesías. Señor. Si usted no es el Mesías, usted no va a estar en el milenio. Amén. Porque la Escritura dice que seremos reyes y sacerdotes. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo es que usted dice que no es Mesías y quiere estar en el milenio? Amén. 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 Entonces, dice, pero el reino de Dios está establecido, está establecido. No es que yo venga a establecerlo. Así es. Fíjense que como las palabras tienen efecto, ¿verdad? Pero el reino de Dios está establecido en el corazón y en el alma del hombre. No, de un hombre. Por la revelación de Jesucristo. ¿De quién está hablando? Está hablando de él. Así es. ¿Verdad? No a él se le apareció Jesús. Amén. Así es, Señor. Entonces, dice, y él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. Sobre esta revelación. Amén. Y al tener una revelación, uno llega a ser un creyente. Amén. Y al creer estas señales, estas señales van a seguir a los que creen. Amén. Amén. Hermano, ¿quién puede decir que no hay señales? Alguien dice, hermano, pero es que están todos enfermos. Pues, William Brannan dijo que el cuerpo más enfermo es el cuerpo de Cristo. Amén. Eso no quiere decir que nos va a derrotar la enfermedad. No, Señor. No nos va a derrotar. No. Ni la muerte nos va a derrotar. Amén. Amén. Porque yo estaba pensando hoy en la madrugada y decía, bueno, de verdad mi cuerpo lo voy a dejar por un tiempito. Amén. Pero yo en la resurrección lo vengo a traer. Claro que sí, Señor. Amén. Yo voy a venir a traer mi cuerpo y usted me va a volver a ver como estoy. Así es. Amén. ¿Verdad? Alguien dice, hermano, pero usted va a ser jovencito. Usted no tenemos ni la menor idea. Exacto, Señor. De lo que verdaderamente es ser un joven. Y nosotros pensamos que joven y miramos a este que está aquí. O a aquel. No, hermano, eso no es juventud. Estamos hablando de juventud eterna. Amén. Es algo diferente, hermano. Es algo grande. Amén. Amén. Pero el diablo siempre está dándole ahí, ¿verdad? Amén. Amén, Señor. Amén, Señor. Sí, Señor. Red de los santos. Tremendo. Porque fíjense que es que es una cosa, hermano, que al enemigo le mete a uno. Así es. Ah, dice, es que usted va a ser como como era joven. Y ya ven en mi foto. Amén. Estoy todo arruinado. No, si estamos hablando de juventud eterna. O sea, personas perfectas. Hermano, no tenemos ni la menor idea de lo que eso es. Pero por fe lo creemos. Amén, Señor. Entonces dice él. Párrafo 57. ¿Ven ustedes lo que es el Mesías? Fíjense la pregunta que está haciendo. ¿Ven ustedes lo que es el Mesías? Alguien dice, Jesucristo, hermano. Ese es el religioso. Y ahí se sacudió y ahí no se me comprometió. Dijo Jesucristo. Él. A él le echó la culpa. Amén. ¿Verdad? Pero no, mire lo que va a decir la revelación. Sí, Señor. ¿Verdad? Del hombre que tiene el reino. Amén. Dice, ¿ven ustedes lo que es el Mesías? El Mesías es el reino de Dios. Los ungidos. Amén. Señor. Aquellos que son ungidos con el mismo Espíritu con el que él fue ungido. Amén. Sí, Señor. Alguien le dijo un día, ¿se sentarán mis hijos a la diestra y a la siniestra? ¿Se acuerdan de qué historia? ¿Me entienden? Pues no vamos a entrar en eso. Pero para que usted vea, nosotros somos los Mesías. Amén. Nosotros somos el reino. Y todavía hay gente que me duda. Amén. Hermano, ¿y cómo está eso? Pero es que el profeta, fíjense que el profeta dice, hermano, pues entienda lo que dice. Amén. ¿Verdad? Porque el problema es que a veces nosotros leemos, ¿verdad? Como le dije a este hombre que está sentado aquí, le dije, ¿sabes que ella no leía la Biblia? Dice, no, hombre, miren lo que ese hombre le dijo. ¡Ay, santo Dios! Le dijo que no leyera la Biblia. Pues sí, pero ¿por qué le dije eso? Porque ese hombre ella la leyó tres veces. O dos veces, no sé. Dos veces la leyó. ¿Y de qué sirve que la lea? Ahí tenemos, ahí tenemos millones que están leyendo la Biblia. ¿Y de qué sirve? Así es. O sea, analizar cada palabra, o sea, cada palabra que el Espíritu Santo le diga a usted, analícelo. Y el Espíritu Santo, ¿por qué me está diciendo que ella no lea la Biblia? Amén. Bueno, pues viéndolo ahí, yo ya la leí. ¿Y qué saqué? Pues, bueno, cuando ya el hermano viene y la explica a través del Espíritu Santo, que es el profeta de Dios, el Espíritu Santo, entonces yo ya entiendo. Señor, amén. Pero si sigue leyendo, se va a volver loco. ¿O no hay un montón de locos que andan ahí predicando en la calle? Amén. Locos porque se han confundido con la Biblia. No digamos los locos que se han confundido con el mensaje. Hermanos, hay de todo. Pero los hijos de Dios, ¿usted cree que nosotros como ya establecidos, el reino de Dios, el Mesías, dentro de nuestros corazones, nos vamos a confundir? ¿Usted piensa? Como alguien me dice, hermano, y tú no tienes dudas de que estás confundido. Jamás. Eso sí no se me ha cruzado nunca en mi vida, en mi cabeza. ¿Me entienden? Con respecto al regreso del profeta, no es que me ha venido dudas, sino que me han venido preguntas. Porque hay preguntas, ¿verdad? Cabos sueltos. En algunos momentos llegan ciertos cabos sueltos. Pero Dios viene y confirma. ¿Me entienden? Entonces, Rey de los Santos. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver lo que son los Reis de los Santos. Párrafo 25. Para que veamos por qué estoy diciendo yo, Rey de los Santos. Acuérdense que Jesucristo puso ese Rey, ¿verdad? Jesucristo puso un Rey en Sion. Amén. Sion es la novia. Amén. Sion es el cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo está en la Santa Jerusalén. Entonces, Dios, Jesucristo puso un Rey en Sion. Aún de ahí va a salir la libertad para los judíos. Amén. Señor. De ahí va a salir. El romano Pablo lo dijo, ¿verdad? Que de ahí va a salir la salvación para Israel, ¿verdad? De Sion. Sí, señor. De ahí va a mandar el libertador, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque él está tipificando a Moisés. Moisés libertó al pueblo de Israel de Egipto y William Brannan nos libertó del sistema romano católico a nosotros. Amén. De la denominación, nos acuerda ahí. Señor. Y va a ir a sacar también a los 144. Amén. ¿Verdad? Y Moisés y Elías, hermano, son testigos. Amén. Ellos no vienen como profetas, vienen como testigos. Amén. ¿Testigos de qué? Testigos de la gran transfiguración. Amén. ¿Por qué? Señor. Donde él, donde él verdaderamente, ellos van a decir, aquí está el hombre. Sí, señor. Aquí está el Mesías, ¿verdad? Óiganlo a él, a él oír. Amén. Y aún la voz se va a oír, ¿verdad? Amén. Sí, señor. Y aún la voz va a decir, este es mi hijo, hermano. Porque los 144.000 van a decir, bueno, hay tres profetas. Dios siempre nos ha dicho que ha mandado uno. ¿Y por qué hay tres? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y por qué hay tres? Este es mi hijo amado. Amén. 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 Pero los gentiles, todos confundidos. No, no, hermano. Es que dice la Biblia que el profeta dijo que Dios manda dos profetas. Claro, Dios manda dos profetas. Pero como testigo. Ahí va a estar Moisés como testigo de la ley. Le va a decir, mire, ya no sigan la ley. Yo la hice. No, que no la hizo Moisés, la hizo Dios. Moisés la hizo. La que hizo Dios, él la destruyó. ¿O no? Él venía con la ley y, ¿sabes qué? Él la destruyó y se la dio a comer. Después dijo, no, pues ahora tienes que hacer una tú, porque yo ya hice una. Ok. Entonces él fue. Y lo fue a hacer él. El hombre fue a hacer las leyes. Y se va a enfrentar a los 144.000. Y va a decir, ¿sabes qué? Ya no sigan la ley, hombre. Si yo estoy aquí, el que la hizo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No importa cuán, cuantos creyeron grandemente que él fue derrotado de su obra, allá en la cruz. Imaginen nosotros seguidores de Jesús y de repente nos matan a nuestro líder. Ay, nosotros, ay, señores, mira, que derrotado ya. ¿O no estaba derrotado? Desde el punto de vista estaba derrotado. Lo mataron, hombre. Y todo el que se muere está... Mire, el día que yo me muera va a decir, va, al fin se murió ese, va. Está bien, Dios lo castigó, va, que lo mate. ¿Verdad? Aquellos, ¿verdad? Y los otros van a decir, no, pues siempre ya está en su teofanía. Porque creemos eso. Aunque sea intelectual, ¿verdad? Pero lo vamos a decir. Entonces, no importa, dice, cuántos creyeron grandemente que él fue derrotado en su obra, él sigue siendo rey. Ahora, pero él, ¿cómo está hoy? Hoy está como la palabra. Él está como la revelación. Entonces, ¿quién es el rey ahora a la revelación? Porque no se nos ha parecido con carne y sangre, ¿verdad? ¿Ahorita? ¿Verdad? Ahora dice, él es un rey ahora mismo. ¿Verdad? Él es el rey de los santos. Así lo dice Apocalipsis. Rey de los santos. Él tiene un reino. ¿No están contentos que pertenecen a ese dominio en esta mañana? Yo le digo una cosa. Yo por eso es que a veces, es que alguien me acusó hace años. Dice que tú mucho te jactas. Hermano, ¿y usted no se jactaría conmigo? ¿Sabe por qué la gente a veces no se jacta de esto? Porque no lo hacen propio. ¿Verdad? Es como que yo me jacte del dinero que tiene el hermano ahí. ¿Y cómo? O sea, no me puedo jactar del dinero que él tiene. Pero si yo lo tuviera, entonces yo sí, ¿verdad? Me puedo jactar. Entonces eso es lo que pasa con el mensaje. Si no es suyo, ¿cómo se va a andar jactando? Ay, era todo apaciguado. Amén. Y dice, ¿qué pasa? No, es que yo soy santo, hermano. Como aquel, ¿verdad? Que se asustaba cuando venía a Las Vegas. No, dice que en esas Vegas, hermano, muchas luces. Ay, Dios santo. Teniéndole miedo a las luces. Mire, aquí le voy a leer donde dice que nosotros somos luces. O sea, que este me tiene miedo también a mí, ¿verdad? Porque yo soy luz también. Allá en Inglaterra, hermano, sucedió eso. Hicieron una prueba con unos aparatos. Y el hombre cuando estaba con las manos así puestas, tiraba rayos de luces. No, hombre, si este hombre lo hubiera visto, sale corriendo. O le tiene miedo a la luz, ¿verdad? Hermano, la luz es un ejemplo de Dios. Dios es luz. Amén. Entonces, hermano, él sigue siendo rey. Él es el rey de los santos. Él tiene un reino. Pero, ¿cómo, hermano? No, fíjese que... Alguien puede decir, fíjese que ese rey, a veces yo estoy en la cocina o estoy allá trabajando y llega el rey y me dice... Me gustaría saber, ¿qué le dijo? ¿Verdad? De veras se lo digo. A mí me gustaría saber si ese rey llega a usted a decirle qué. Nadie me ha contado nada que le diga. Nada. Pero yo quiero saber, ¿verdad? Porque yo sí le puedo decir lo que el rey me dice. ¿Verdad? Lo que le estoy diciendo a usted. Eso es lo que el rey me dice, lo que le estoy diciendo ahorita a usted. La pregunta es, ¿qué es lo que le dice el rey a usted? ¿Verdad? Porque el religioso se jacta, ¿verdad? Y dice, no, es que a mí el Espíritu Santo me guía. Él es mi rey, mi señor, y yo a él lo sigo. Yo lo amo a él. ¿Verdad? Pero, ¿qué te dice? Amén. Esa es la pregunta. Yo de verdad lo digo, ¿qué te dice? Porque a mí me gustaría. Imagínate que alguien de ellos me diera. Hermano, fíjese que el señor me apareció y me dijo esto y eso. Hermano, sería amigoso para mí. Amén. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto se siente en parte de ese reino? Amén. Porque está en Sion. ¿Verdad? Eso es lo que dice Salmo, ¿verdad? Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo mundo. Por sea que Dios está regado en los corazones de la gente. Amén. Regado en el corazón de los santos. Como decían los gnósticos, nosotros somos chispas de ese gran juego. Ese juego sagrado. Decía, somos chispas. Amén. Y tiene lógica, ¿verdad? Ahí está a mí. Amén. Ahí está el juego sagrado y ahí salieron chispas. Amén. ¿Me entiendes? Ahí tengo los extractos donde el profeta ahí en el Mesías habla de eso. Amén. ¿Verdad? Él está hablando de esa chiquina. Dice que esa es la foto, esa es la fotografía de Revelación capítulo 4. Amén. Hermano, este es un golpe para el diablo en la mera frente. Amén. Dice Dios. ¿Verdad? Esa es la fotografía de Revelación 4, Apocalipsis 4. Ese es Apocalipsis 4. Amén. Bueno, eso es lo que dice el profeta de Dios, ¿verdad? Parece que está en el párrafo, no me recuerdo, parece que. No me recuerdo exactamente, pero creo que sí lo tengo aquí. Vamos a ver. O creo que en el teléfono, no me recuerdo, hermano. Pero usted me cree, ¿verdad? Amén. Él lo dice, que esa es la foto de Apocalipsis capítulo 4, hermana. Imagínese lo que tiene en sus manos usted. Amén. Lo que pasó en Apocalipsis 4. Si yo le leo Apocalipsis 4, ¿qué cree usted que va a decir la gente? No, si ese es Jesucristo, hermano. No, dice que es Él. Amén. Hermano, yo no sé por qué la gente no es feliz, dice hermano. Amén, señor. Nosotros deberíamos de ser la gente más feliz del mundo. Amén. Así que dice, Él tiene un reino. ¿No es tan contento que pertenecen a ese dominio en esta mañana? Amén. Señor, amén. En el dominio del ungido. No solo eso, pero Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y nos ha hecho ungidos para Dios. Amén. Hermano, soy un ungido. Amén. Hermano, ¿y usted cree eso? Pues sí, hermano, tengo que creerlo. Amén. Señor. Usted no va a creer por mí, ¿verdad? En el día del juicio, no, pues ahí le presento a Enrique para que hable por mí. No, hermano, yo soy el que tengo que poner mi cara. Amén. Diga Dios. Yo soy el que tengo que... ¿Y qué hiciste cuando yo te dije que tú eras un sacerdote? ¿Qué hiciste cuando yo te dije que eras un ungido? ¿Qué hiciste? No, pues hermano, pues señor, pues fíjate que yo qué iba a hacer. Pues no sé, hermano, no. Debemos estar conscientes que lo que tenemos es de verdad. Nosotros no venimos a una denominación. Ahora dice en el párrafo 28, ahora en Isaías 9, 6, no lo vamos a leer, dice, pero él iba a ser el padre eterno. Imagínate qué golpe también para Satanás. ¿Cómo es que un niño va a ser un padre eterno? ¿No cree usted que es de locura? ¿Verdad? Dice ahí, un niño será admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno. ¿Padre eterno un niño? ¿Y cómo podía ser eso? Pues ya claro, nosotros tenemos la revelación y lo creemos, ¿verdad? Pero la lógica en el tiempo, que la gente leyó eso. Ese niño ahí lo llevaba María el niñito. Ahí iba el padre eterno. ¡Amén! ¡Gloria, señor! Y nadie sabía que ahí estaba el padre eterno. ¡Amén! Pero la gente quiere la cosa pomposa. ¡Amén! Dice el hermano, él es el Mesías, o él es el ungido, o él es el hombre de Dios. La gente se asusta. ¡Sí, señor! ¿Verdad? Pero no se asusta cuando un falso dice eso. ¡Amén! Multitudes lo siguen, ¿verdad? Por mentiras. Y ahí están las multitudes. A veces son hasta pornográficos y la gente dice, no, dice, eso es una trampa que le hicieron. No, hombre, si hay videos, no, dice, es una trampa. ¡Amén! Imagínense, y aún así, porque son fieles, que nosotros tuviéramos esa fidelidad. ¡No, hermano, no olvide eso! ¿Usted cree que pasaría aquí? Si un poquito manda el extracto, ¿verdad? El extracto que mandé, ¿qué es lo que pasaría si nosotros fuéramos unidos, de verdad? ¡Amán, no! ¡Es una maravilla! Le aseguro que Dios bajara así, literalmente, aquí con nosotros. Pero, ¿por qué no pasa eso? Por la condición de algunos, que no queremos unirnos. ¡Amén! Queremos andar allá de lejitos, ¿verdad? Yo no sé cómo es que... Yo no entiendo, hermano, cómo es que nosotros podemos estar juntos en la cena de las bodas, si no queremos estar juntos aquí. ¡Amén! ¿Me entiendo? Pero bueno, lo voy a dejar ahí. Entonces dice, Y él tenía gobierno, ¿verdad? Este niño, ¿verdad? Él tenía autoridad sobre las aves del cielo. Fíjense. Ya ahí ya no está hablando del niño. ¿De quién está hablando? Del hombre. ¿Verdad? Porque dice, en el 28, dice, cuando Dios hizo al hombre, en Génesis 1.26, dice, muestra, dice, Génesis 1.26, muestra que Dios hizo al hombre para ser un Dios. Para empezar. Para empezar, lo hizo un Dios. No para terminar, hermano, no para empezar. O sea, si nosotros no ponemos a pensar en esas grandes palabras, realmente llegamos a ver que lo que tenemos es ilimitado. Hace poquito oí aquel extracto que dice el profeta, pídale a Dios cosas grandes. Entonces le digo, Señor, y yo pidiéndote para que me quitaras la gripe. No, Señor, yo no quiero que me quites la gripe. Yo quiero que me restaures todo mi ser. ¿Verdad? Y que me des un verdadero bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo más grande que puedo pedir. ¡Dámelo, Señor! Eso es lo que queremos, Señor. Un bautismo verdadero. Hermano, pero no le pedimos. Es como el pececito allá abre en el mar, ¿verdad? Así, de este tamaño el pececito. Me voy a tomar este poquito de agua porque si tomo más se me puede acabar. ¿Usted cree que le va a acabar el mar al Señor? Entonces, ¿por qué no le pedimos al Señor que nos dé un bautismo? Y que nosotros salgamos hablando en lengua. Ahí en este mismo mensaje del Mesías, el hermano Brannan comienza a hablar en lengua. Dice que estaba en un lugar predicando y saltó y al ratito comenzó a hablar en lengua. Y la gente empezó a estirar la cabeza como que yo empezara a hablar en lengua aquí ahorita, ¿verdad? Imagínese. Dice, a ver, hermano, él ya se enloqueció. No, hermano, lo que pasa es que él entró en las lenguas del cielo. ¿Verdad? Y ¿sabe qué es lo que dijo? Yo soy tu refugio. Yo soy la roca en quien tú quieres esconder. ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! Entonces, nosotros, hermano, no podemos llegar a esas atmósferas. ¿Por qué? Porque andamos divididos. ¿Me entiendes? Verás que yo no quisiera predicarte eso, ¿no? Fíjese. Pero volvemos y le da risa a la hermana Anita porque sabe por dónde anda. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es cierto, hermano. Si nosotros pudiéramos entender esto, le aseguro que nosotros seríamos el ejemplo, dijo el extracto, ¿verdad? Dice que la gente llegara y dice, vamos, al tabernáculo, vos te mando. Tené cuidado ahí, ahí no vas a decir una cosa mala porque vas a caer muerto. Porque ahí está el Dios Jehová. ¡Gracias, Dios! Ahora, imagínate qué hermoso. ¿No quisiera usted así? Hermano, yo con todo mi corazón le dije, yo quisiera eso, hermano. Claro que yo quisiera eso. ¡Sí, Señor! Porque yo la revelación del Espíritu Santo, dándose a conocer, hermano. Así que dice él, un Dios menor, Dios nos hizo dioses menores. Él fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Él tenía manos como Dios, él tenía pies como Dios. Dios, ojos, oídos, inteligencia como Dios. Imagínense que el hombre caído, ¿qué es lo que ha hecho? Hermano, usted no se ha puesto a pensar. Yo le podría preguntar, hermana, ¿cómo es que vuela un avión? ¿Verdad que no sabe? Ni yo tampoco. Y el hombre caído lo ha hecho. Imagínense. Como que yo le pregunto a la gente, mire, oígame, ¿cómo es que la voz viene aquí y se baja? Explíqueme. No, pues, no, que hay unos cables y que no se cae. No, pues, explícate, explícate. ¿Por qué? Porque tiene inteligencia de Dios. Dios le ha dado la inteligencia. Es una inteligencia científica. Y que si no diera la inteligencia espiritual a nosotros. Hermano, dice el profeta de Dios que la oración es más poderosa que una bomba atómica. Imagínense que nosotros creyéramos eso, hermano. No solo piensa, hermano Humberto. Si usted creyera eso, dijera, ¿sabe qué? Voy a orar para ahora reunirme y ser uno con mis hermanos. Ese poder que tuviera en la oración, a ratito, ese hombre fuera el más unido de todos. Porque creyera que la oración es poderosa. Pero no creemos. Es que, hermano, yo no quisiera decir eso, pero es que es la realidad. Imagínense, no hubiera ningún enfermo, dice el profeta. Dice que el cuerpo de nosotros es el profeta que no fue hecho para ser medicinado. Usted me pregunta, hermano, ¿cuántas pastillas tomé yo para mi gripe? Yo no tomé nada. Ahora, no es porque yo no quisiera, yo quisiera tomármelas, pero me hacen daño. Entonces el Señor me dice, yo soy tu medicina. Aunque yo quiera tomar medicina, hermano, él me dice, yo soy tu medicina. Así que, ¿para dónde te haces? Entonces, hermano, yo no es que quiera, yo le digo, admiro, ¿verdad? Admiro a mi esposa, admiro a todos estos hermanos. Pueden tomar cualquier medicina y no les hace daño a mí. Me friega, la medicina me destruye. Entonces tengo que agarrarme de Dios. Es el único, y cuando él diga, ¿sabes qué? Ya marca tarjeta, me voy. Y no importa cuánta medicina tome. Así que dice, dice él que nosotros hemos sido dioses y somos dioses. Él tenía manos como Dios, ojos, oídos e inteligencia como Dios. Toda su fibra, por cuanto él era un hijo de Dios. Toda la fibra de él. Y Jesús se refirió a él como Dios. Ahora, en Génesis 1, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo un Dios, debido a que le dio dominio. Y él tenía gobierno. Él tenía autoridad sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre los vientos. Las olas. Imagina usted dominando el viento, ¿verdad? Ya dice una hermana, dice, ¿no sabe qué? Mucho viento. Ahorita voy a mandar un viento. Dice que mis hermanos están, tienen mucho calor. Le voy a mandar un viento. Señores, en el nombre de Jesucristo, mando un viento para allá. ¿Y usted haciendo? Pero, ¿verdad que eso lo vemos imposible? Pero el profeta está diciendo que lo hizo así. Pero, ¿por qué no lo podemos escuchar? Porque no creemos. Andamos en otras cosas, ¿verdad? Los peces del mar. Alguien dice, hermano, ¿pero cómo es que dominaba los peces si en el tiempo de Adán no había mar? Para que vea, para que yo me fijo en detalles, hermano. Por ahí predicaron que no había mar, ¿verdad? Y no hay mar. Entonces, ¿cómo es que dominaba los peces si no había mar? Ahí se lo va a dar de beber. Entonces dice, sobre todo, dice, él tenía dominio sobre todo. Él era un gobernador, un gobernador ungido. Por cuanto era la semejanza a la imagen de Dios con un dominio terrenal. Ah, aquí está la clave. Hermanos, por favor, no se confundan. Nosotros somos dioses, somos mesías, somos ungidos para un gobierno terrenal. Alguien dice, hermano, pero a William Branagh se le dio hasta una porción del cielo. Bueno, pero ese es a él. ¿Verdad? ¿O no se le dio dominio sobre el cielo al hermano Branagh? Hermano Branagh en el mensaje, poseyéndolo todo, creo que él dice que él va a gobernar los universos. Y la gente aquí se asusta porque le digo que es el rey en el milenio. Ojalá, verdad, que lo que me estén viendo no se asusten hoy. Por eso es que la Biblia dice que la tierra está gimiendo, clamando, esperando la manifestación de los hijos de Dios. La naturaleza, la tierra quiere ver quiénes son los verdaderos hijos. Porque ya está viendo a Putin, está viendo a Biden. Dice, es que estos no son, dice que estos están todos arruinados. La naturaleza, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Pero qué cuando aparezca un Eber Alvarado? ¿Pero qué cuando aparezca un refugio? ¡Un refugio de verdad! Dice, hombre, la naturaleza va a estremecerse, ¿verdad? ¿Ahí se va? Imagínese restaurarse completamente. Cuando aparezca un William Branagh sentado en el trono. ¿Y se va a decir, yo hago nuevas todas las cosas? ¡Ese es nuestro mensaje, hermano! ¡Ese es la verdad! ¡Ese es nuestro glorioso mensaje, hermano! Dice, hermano, es que esta cosa es tan real y usted lo alcanza a ver, ¿verdad? Y por eso se me emociona a veces, ¿verdad? Mira, ahí a las hermanas paradas, hermano parado. ¡Ese es verdad, señor! ¿Por qué? Porque hay algo que nos dice que es verdad. ¡Sí, señor! Pero imagínese los que no van a estar allí, hermano. No, yo lloro y le digo, señor, no me vayas a dejar, por favor. ¡Ven! Yo quiero estar allí. ¡Sí, señor! Yo quiero con solo poder ver a Dios. ¡Sí, señor! Porque los de limpio corazón verán a Dios. ¡Sí, señor! ¡Gloria a Dios! No crea que cualquiera, cualquiera vieja, loca, prostíbula va a... ¿Sabe qué es lo que dicen? No, que a mí Dios me va a juzgar. Yo ando pantalones, pero a mí Dios me va a juzgar. ¿Dios te va a juzgar? Nunca verás a Dios. A menos que te quites esos pantalones. ¡Sí, señor! Pero eso es la verdad, hermano. Ahora él ha sido hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Cuando Dios lo hizo, Dios le dio algo de su espíritu. ¿Se fijan? Le dio parte de su vida. Y él está en la semejanza y en la imagen de Dios. Y ahí está, ¿no? ¿O no es eso lo que dice ese quién? Esa es la imagen y la semejanza de Dios. Y quien está ahí no es William Brown. Entonces, hermano, no podemos quitarlo. Él es el rey de Sion. ¡Sí, señor! ¡Miren qué bonito eso, ¿verdad, hermano? Por lo tanto, como aquí dice, el hombre en su condición natural. De la manera que estamos ahora, ustedes pueden ver que él es mucho más que un animal. ¿Cómo tratan de decir que somos? Por cuanto el hombre, dice, en su estado caído, aún siendo un hijo de Dios caído, él aún puede mejorarse a sí mismo. Tiene inteligencia. Él se construye una mejor casa y mejores condiciones para vivir. Él se hace mejores condiciones para viajar por el aire. Él puede volar a una velocidad de 1.900 millas en un avión de reacción. En un cohete puede ser caído. Amén. Y nosotros, hermano, ¿cómo es la cosa con nosotros? Nosotros no inventamos nada, hermano. Yo le digo a alguien, decía, hace como 10 años, me decía un tío mío, me dice, ¿y nosotros por qué no inventamos nada? Le digo, de verdad que nosotros no inventamos nada, ¿vale? Es que ya todo está inventado, me dice. Bueno, eso fue hace 20 años o 25 años que me dijo. ¿Usted cree que todo estaba inventado? Y no existía ni esto. No existía esto y él me está diciendo que ya todo estaba inventado. Imagínense, hermano, como uno está de topadito de la cabeza, ¿no? Pero mire, aquí le traigo una buena cosa. Y con esto creo que lo voy a dejar. Es una cosa tan bonita, hermano. Porque usted sabe que William Brannan lo logró ya. Ya lo logró, hermano. Ya está con su cuerpo. Mírese, ahorita ya va a venir con su cuerpo palabra ahorita. Fíjense, para mostrarnos a nosotros todo el proceso, ¿verdad? Tuvo su cuerpo sexual, ahora va a venir con su cuerpo palabra. Y después va a venir con el cuerpo glorificado. ¿Entiendes? Y aquí lo voy a leer en el párrafo 37 y después voy a leer el 33. Dice, póngase de pie, hermano, para descanse y dele gloria a Dios, ¿verdad? Ahora dice a él permitir que este espíritu crezca. Dice, usted tiene que permitirle al Espíritu Santo que crezca. ¿Verdad? Porque el Espíritu Santo llega y le dice, pero como hay rebeldía, empieza a pelear con el mismo espíritu. Amén. No, humillese, hermano. Cuando el Espíritu Santo llegue y le diga algo, mire, ve y pidele perdón a eso. Vaya y pidele perdón. Amén. No tenga pena, ¿verdad? Eso es bien bonito cuando uno pide perdón. Amén. Se siente liberado, ¿verdad? Ahora, a él permitir que ese espíritu crezca y saque todas las raíces de amargura y presione el camino de Dios a través de él otra vez, él puede regresar al mismo estado que estaba cuando él estaba en el huerto del Edén. ¿De quién está hablando? Está hablando de él. Amén. ¿O no regresó William Brannan al Edén? Sí, señor. Si pudo crear. Amén. Ah, entonces pudo ser como Adán. Amén. Pudo ser como Jesús, ¿verdad? Sí, señor. Jesús dijo en Marcos 11, 23, y le da la Escritura. Porque de cierto Dios que cualquiera que dijera este monte, cualquiera. Cuando dice cualquiera, ¿verdad? Mucha gente se pone a pensar cualquiera. Pero hermano, por ahí dice que cualquiera. Y dice el hermano Brannan, no, pues es mejor que haya dicho cualquiera. Gloria a Dios. Fíjese, hermano, que nosotros leemos y no entendemos a veces. Amén. Pero por eso tenemos un profeta. Amén. Y tenemos un maestro para que nos enseñe. Amén, señor. Porque yo no me había fijado. Yo creo que usted no se ha fijado tan bien. Yo podría preguntar, ¿y por qué dice cualquiera? Dice el hermano Brannan. Porque si hubiera dicho allí, si hubiera dicho, porque de cierto digo que William Brannan dijera a este monte, quítate y échate en la mar. Dice, pero hay un montón de William Brannan. Dice, yo estaría dudoso si sería yo, ¿no? Pero cuando dice cualquiera, me da la oportunidad. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué tremendo hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Sí, señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué gran revelación! ¿Verdad? ¡Gloria a Dios! No, hombre, dice, porque de cierto digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en la mar. Y ese cualquiera soy yo, dice. ¡Gloria a Dios! Y no dudar en su corazón si no creyera que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y él dijo estas palabras del mismo poder que levantó el pececito. es el poder que levantará a los santos en la resurrección ¡Gloria a Dios! 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 ¿Qué hace eso hermano? Dice el profeta, ¿qué hace eso? Eso me coloca lo voy a decir así, él dice lo coloca pero yo lo voy a leer así William Brandes diciendo eso me coloca de vuelta en supremacía otra vez ¡Sí señor! Lo coloca de vuelta en el mismo estado ¡Sí! ¡Así es! ¡Qué tremendo verdad hermano! Ahora ve el 33 y con esto lo dejamos Ahora por ejemplo cuando un hombre salvo lo puso más sencillo para nosotros él está así dice como dice la luz entra en él ¿verdad? Cuando usted aceptó y creyó el mensaje y se bautizó la luz entró en usted ¡Amén! ¿verdad? La luz entra en él es así como esa lucecita es como el botoncito de mi camisa ¿verdad? Pequeñito pero es luz así es como Dios entra en la parte interior de un hombre en la parte interior del hombre o sea el hombre está formado en el mismo sistema de un tabernáculo los atrios de afuera la carne luego el lugar santo el espíritu y el lugar santísimo la gloria chequina está dentro de él entonces ¿dónde está la chequina? ¿cómo dijo José Branan a sus hijos? hermano papi papi daddy daddy quiero ver la columna de juego ¿quiere ver la columna de juego hijo? le dijo José Branan yo soy la columna de juego lo creyéramos ¿verdad? oremos hermano Padre Celestial gracias en esta mañana por habernos dado este privilegio Señor de escuchar estas palabras del Rey tú eres nuestro Rey Señor el Rey de los Santos nosotros somos tus Santos porque hemos sido limpiados por el poder de la palabra y en esta mañana Señor ha sacado todas esas dudas todas esas cosas confiamos Señor que nos vamos a aferrar más a tu palabra para poder ser verdaderos reyes verdaderos sacerdotes para poder tomar control Señor de este planeta ya el planeta la naturaleza está cansada de todos estos hombres perversos mentirosos adúlces quiere hombre santo que la controle y nada que mejor Señor que tu pueblo redimita así que te damos las gracias confiando que somos parte de este programa somos parte de este reino ayuda Señor a las personas que estuvieron allá afuera escuchándonos Señor que ellos puedan también haber entrado un poquito en la atmósfera Señor de tu palabra para poder ser edificados por el nombre de Jesús lo pedimos siempre Señor y te damos siempre las gracias en tu nombre bendito y sagrado Jesucristo nuestro Señor amén y amén í amén abandoned ous fíjamos amén amén amén